El periodismo que Ofelia Uribe hizo fue en muchos sentidos transgresor. Ella quiere que las mujeres mismas lideren sus propios proyectos periodísticos. Hace incidencia para lograr que haya leyes que ofrezcan a las mujeres el derecho a la educación y derechos patrimoniales. La mujer, como el varón, tiene la voluntad y la potestad para ser autónoma de sus pensamientos. Colombia cumple más de 200 años de historia y las mujeres han tenido un papel fundamental en lo que hoy entendemos como nación. Por eso, busco conocer a fondo el rol de las protagonistas que desde distintos ámbitos han reflejado lo que significa ser mujer en este país lleno de contrastes. En los primeros 50 años del siglo XX, la situación de las mujeres era paradójica. Si bien ya conformaban buena parte de la fuerza laboral, muchos de los derechos civiles, como el derecho al voto, el derecho a la educación media y superior, el derecho al divorcio, el derecho a la administración libre de su dinero, aún estaban restringidos. En esa época, un grupo de mujeres conformaría la primera ola feminista de este país y entre ellas, una voz insurgente resonaría en distintos medios. Ophelia Uribe de Acosta es una mujer que nace en 1900, o sea, con el siglo XX. Es una mujer que en el año 30 lucha para que un presidente que era Olaya Herrera, que era liberal, fuera elegido después de un gran periodo de gobiernos conservadores. Y en ese gobierno ella hace incidencia para lograr que haya leyes que ofrezcan a las mujeres derecho a la educación y derechos patrimoniales. En 1930, los medios de comunicación estaban centrados en las disputas entre liberales y conservadores. La hegemonía conservadora, que estaba por terminar, mandaba con la Biblia y el garrote y las mujeres solo podían acceder a los medios de comunicación para dar recetas de cocina. Agitación femenina. Agitación femenina. Mire, niña, para que se dé cuenta que puede ir a la universidad igual que cualquier hombre. ¿No podemos estudiar? Eso es lo que le quieren hacer creer. Agitación femenina. Las mujeres a principios del siglo XX estaban privadas de manejar sus propias finanzas, así que no había autonomía económica realmente, ni siquiera cuando ellas trabajaban. Podían acceder a la educación, pero solamente hasta ciertos grados. También tenían restricciones políticas, es decir, no había posibilidades, por supuesto, de participar con un voto, el sufragio no era posible, pero no solamente eso, sino que no había cargos para las mujeres. Con la llegada de la presidencia de Enrique Olaya Herrera y la llamada República Liberal, se dio espacio para que una generación de mujeres se pusiera en sintonía con el mundo y participara activamente en el reclamo por sus derechos civiles y políticos. En 1934 se promulgó por primera vez una ley que permitía el acceso a las mujeres a la educación superior y las ponía en igualdad de condiciones frente al varón en el ámbito laboral. Sin embargo, no se les otorgaron a las mujeres garantías electorales ni derecho al sufragio. En ese contexto se dio a conocer Ofelia Uribe, una tozuda y resia santandereana que se consolidó en las páginas de periódicos y revistas de corte feminista. Siendo la única mujer entre cinco hermanos varones, Ofelia Uribe siempre tuvo claro que el reclamo por los derechos de las mujeres era una necesidad. Desde 1944 hasta 1946, Ofelia Uribe y otras reconocidas mujeres boyacenses iniciaron la aventura feminista de las letras. Con agitación femenina nació un reclamo airado en una ciudad muy conservadora en ese momento. El periodismo que Ofelia Uribe hizo fue en muchos sentidos transgresor. Cuando fundó Agitación Femenina, Agitación Femenina, o sea, que desde el título nos está dando una pauta de militancia. O sea, nos está diciendo las mujeres podemos agitarnos y vinimos a eso. Cuando fundó Agitación Femenina, ella está pensando en la importancia de la participación política de las mujeres, de exponer esas opiniones de las mujeres, pero también está pensando en la necesidad fundamental de que el periodismo mismo se transforme y de que los asuntos de mujeres, o así llamados de mujeres, cobren relevancia en el debate público. Su búsqueda es que sea desde las mujeres mismas. Su interés no es, digamos, tener una página de mujeres al interior del tiempo, ni el espectador. Ella quiere que las mujeres mismas lideren sus propios proyectos periodísticos. Ofelia Uribe encontró en los medios de comunicación un espacio de resistencia y de trabajo muy importante para difundir sus ideas. ¿Qué caracterizó el trabajo periodístico Ofelia Uribe? Lo que ella quiso siempre hacer con esos tres medios era difundir el pensamiento feminista y el pensamiento de igualdad de las mujeres y la búsqueda y la lucha por esos derechos. Tuvo mucha resistencia por parte de los medios tradicionales que siempre quisieron acallarla y quisieron impedir que ella saliera al aire hoy impreso. Desde su papel como madre y su postura liberal, Ofelia Uribe encabezó una lucha en la que encontró grandes contradictores, desde la iglesia hasta reconocidos periodistas. No faltan entre nosotros, sino que son cada día más numerosas las mujeres que quieren votar y trabajar en todos los oficios antaños reservados para los hombres. Esta, como otras manifestaciones sociales de hoy, no es sino el llamamiento a la barbarie. ¿Llamamiento a la barbarie? Y dicen que es uno de los mejores columnistas de este país. Bueno, ¿y qué pasaba en estos medios tradicionales cuando Ofelia Uribe empezó a escribir y a hablar públicamente? ¿Les gustaba lo que ella estaba haciendo o qué empezó a pasar ahí? Pues no les gustaba mucho, la verdad. Tenían muchos contradictores. Y lo que más molestaba en realidad era que se estuvieran metiendo en asuntos políticos. Es que estaban demandando la participación de las mujeres en política y también en los mismos medios de una manera supermilitante. Entonces, eso no era muy bienvenido porque, claro, que las mujeres escribieran sobre literatura, sobre arte, sobre cultura, como si eso no fuera político, pues era listo, está bien, aceptable, había una tradición de eso, pero que las mujeres estuvieran participando activamente en los medios, en la prensa escrita, además haciendo demandas puntuales sobre su participación política era intolerable. Así que sus detractores escribían, casi todo pasaba por la pluma, escribían, pero la respuesta de las mujeres también era agresiva, porque se mofaban de las críticas que recibían de esos medios establecidos en El Tiempo, Calibán, en El Espectador, y entonces hacían caricaturas muy gráficas de los hombres, bueno, enrutecidos, porque no eran capaces de recibir lo que las mujeres tenían que proponer. Así que siempre había mucho rifirrafe y mucha tensión y otra vez, crítica en una columna y eso se respondía de nuevo con una crítica gráfica contundente. La lucha mediática de Ofelia Uribe por encontrar un espacio para la voz de las mujeres pasó muy pronto de las letras escritas a las ondas de radio. Aquí comienza La Hora Feminista. Confrontadora y convencida de que las mujeres deberían tener acceso a los mismos derechos civiles y políticos que los hombres, Ofelia Uribe de Acosta construyó desde los medios independientes un espacio para el reclamo feminista. En acalorados debates, la mayoría de ellos conducidos por hombres, se dieron importantes discusiones con respecto a los derechos adquiridos para las mujeres. En 1931, se autorizó que las mujeres recibieran un pago por su trabajo. Entre 1934 y 1944, se les concedió la posibilidad de acceder a la educación superior y solo hasta 1954 se dio la reforma constitucional para acceder al sufragio. La participación de Ofelia Uribe en el movimiento sufragista es una de las más recordadas. Antes de la reforma constitucional, en su programa de radio La Hora Feminista, ya presionaba por el derecho de las mujeres a dar su voto. La Hora Feminista de Radio Boyacá es un proyecto visionario. Es muy importante porque es poner en funcionamiento literalmente la voz feminista. Y es un espacio donde se quiere hablar de los problemas de las mujeres y de manera explícita. ¿Qué significa tener hijos? ¿Qué significa ser mamá? ¿Cuáles son las responsabilidades de las mujeres de ese momento? Y también empezar a perfilar cuáles son las oportunidades políticas que deberían tener las mujeres. Cuando ella hizo La Hora Feminista apareció otra Hora Azul coordinada o dirigida por mujeres conservadoras y reaccionarias que no querían que ella difundiera ese mensaje feminista. Queridas amigas, compañeras y mujeres, lo que más me sorprende como miembro del Partido Liberal y de los hombres del partido es la constante negativa de estos señores a votar a favor del derecho al sufragio de la mujer en Colombia. Hay quienes creen en el partido que si las mujeres tuviéramos el derecho a votar, lo primero que haríamos sería votar por los conservadores. en la primera mitad del siglo XX cuando los sufragistas aparecieron muchos liberales decían que no debían aprobar el voto femenino porque las mujeres votaban conservador y votaban con la iglesia. Entonces muchos liberales quedan aparentemente aliados naturales de las mujeres sufragistas no aprobaban esta propuesta y eso hizo que las mujeres liberales y conservadoras se juntaran e insistieran mucho, mucho más, tenían que luchar mucho contra esas tendencias y esos pensamientos que aunque eran de personas liberales eran conservadores. Para mí es muy importante esa alianza que hacen las mujeres liberales y conservadoras para el voto porque esa alianza la hemos visto en todos los momentos de avances y derechos de las mujeres esa alianza se ha visto cuando se ha hablado de la cuota en Colombia también hubo una alianza entre mujeres liberales conservadoras progresistas comunistas igual en las leyes de violencia igual en la constituyente muchas de las mujeres que tuvieron en la constituyente se aliaron para que las mujeres tuviéramos más derechos y posibilidad de ampliar los derechos y de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y lo interesante de esto es que también compartida con las conservadoras entonces ella no es radical recalcitrante polarizada que es la historia digamos típica del siglo XX colombiano es radical en su postura frente a la necesidad de que las mujeres participen ella le apostaba a un diálogo solidario con otras mujeres y no ni siquiera se le hubiera ocurrido la idea de un partido femenino como de un frente femenino que le hiciera posición a un patriarcado político y periodista los sucesos de ayer en el congreso de la república en donde se negó una vez más el legítimo derecho de las mujeres a elegir y ser elegidos son un espejo más del retraso de la mentalidad de nuestros dirigentes hombres frente a la dignidad que los precede en 1954 se daría la primera reforma constitucional que daba a las mujeres el derecho al voto irónicamente esa reforma se dio bajo el auspicio de un gobierno militar y solo hasta tres años después las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto con el inicio del frente nacional es un momento muy difícil es un contexto político muy difícil y hay que analizar y conocer mucho más la historia de Colombia indudablemente el general Rojas Pinilla fue el que propuso el voto de las mujeres en esa asamblea constituyente que también propone que se propone cambiar el régimen militar por el frente nacional yo lo que pienso es el contexto y el momento histórico pero seguramente que si hubiéramos tenido esa dictadura en 1920 no hubiera pasado eso porque no estaban las mujeres ni los hombres maduros para poder aceptar esa decisión entonces es como el momento y pasó y además era la influencia del mundo entero Colombia es uno de los países en el mundo que más tarde llegó al voto así que es algo que estaba pasando en el mundo entero y nos iba a obligar a llegar a una democracia avanzar en la democracia en una democracia representativa en el que el voto de verdad fuera universal y las mujeres pudieran votar la mujer como el varón tiene la voluntad y la potestad para ser autónoma de sus pensamientos y como el hombre comparte responsabilidades frente a la familia y el trabajo por tal razón que se nos niegue una y otra vez nuestro derecho al sufragio es una afrenta contra la historia es difícil porque finalmente el proyecto sufragista sí se queda como en unas cuantas manos que digamos que ahí sí en esa lectura partidista pues intervienen muchísimo los conservadores y es agridulce no solo porque fue cooptado por un grupo porque también estaba todo el tema de las disputas políticas alrededor de Rojas Pinilla sino porque era solo un paso pero había que seguir luchando además porque recordemos que en ese momento para mediados del siglo 20 54 57 60 63 Frente Nacional y demás Uribe ya está consolidada como feminista entonces pues su lucha no se acaba ahí es como ah ok llevo desde el 30 diciendo que esto es importante y donde está lo demás no solo las revistas y la radio llevaron los ideales feministas de Ofelia Uribe una nueva publicación periódica se convertiría en todo un icono en la prensa hecha por mujeres en 1944 el derecho al sufragio de las mujeres colombianas fue derrotado una vez más en el congreso la presión del movimiento sufragista y de Ofelia Uribe a través de los medios obtuvo una victoria agridulce en 1954 con la reforma constitucional que finalmente otorgó el voto femenino en el gobierno de Rojas Pinilla en 1957 se realizaron en el país las primeras elecciones en las que participaron activamente las mujeres la cantidad de votantes aumentó significativamente y quedó demostrado que las mujeres podían ejercer su derecho a conciencia una vez conseguido el voto femenino en 1954 Ofelia Uribe continuó trabajando por los derechos de las mujeres en medios escritos el periódico Verdad de corte feminista pero menos contestatario circuló en los últimos años del gobierno de Rojas Pinilla Verdad a diferencia de agitación femenina es un un periódico un medio un poco más digamos estructurado desde nuestro punto de vista porque pues también hay un un proceso y una trayectoria de profesionalización del periodismo entonces claro Ofelia Uribe se adapta y también acoge y acepta esos cánones y esos como paradigmas que están surgiendo del periodismo y empieza a escribir digamos de una manera que para nosotros es más periodística entonces empieza a hacer crónica hace también reportajes noticias algunos algunos fotorreportajes y entonces uno diría yo acabo de decir bueno ella se adaptó a eso pero también el hecho de que ella fuera mujer de nuevo dirigiendo un espacio desde las mujeres no solo para las mujeres pero si desde el punto de vista de las mujeres retomando todo eso igual era transgresor porque lo que habían hecho las mujeres típicamente también era como el ensayo en términos narrativos y aquí como articular esos géneros periodísticos irrumpe en el escenario de los medios con verdad Ofelia Uribe y su equipo ingresaron en un proceso de circulación mediática que acentuó aún más sus diferencias con la gran prensa Ofelia Uribe una mujer con ideales del feminismo motivó a muchas mujeres a unirse a la lucha así como enfrentó a los medios del momento quienes querían evitar a toda costa la divulgación del mensaje feminista Todos los medios de comunicación grandes del momento rechazaban mucho estos periódicos y parece ser que ellas tuvieron que buscar voceadores independientes y como eran mujeres que algunas trabajaban en orfanatos o en lugares así de en esos lugares conseguían que los chicos y chicas huérfanas salieran a vocear su periódico porque los voceadores tradicionales de los periódicos grandes si lo hacían no les entregaban el periódico grande y era su medio de subsistencia entonces ellas tuvieron que buscar una distribución propia de su periódico El 16 de junio de 1955 el periódico Verdad cerraría sus ediciones debido a la persecución estatal y a la competencia mediática no sin antes haberse convertido en un símbolo para cientos de mujeres en el país ella fue intrépida y muy valiente yo creo que eso es una figura a seguir en esos términos ahora también ella es contradictoria y me parece que esa es su riqueza porque me preocupa a veces como tener esos ídolos y decir no momento o sea sí pero espérate porque lo interesante es ver todos esos matices porque esos matices sacamos más crítica y si criticamos más pues de pronto nos enredamos más pero quizá avancemos un tris más o sea hay más material si nosotros decimos esta es así que me parece que ya está muy fácil y si está muy fácil de pronto estamos haciendo algo no tan bien ¿Por qué Ofelia Uribe fue una mujer importante para la historia de Colombia y cuál es el legado que nos deja esta generación de mujeres y esta generación de colombianos? Ofelia Uribe Acosta es importante por varias razones primero es una mujer que lucha por sus derechos y se organiza con otras mujeres para alcanzar y hacer efectivos sus derechos es una mujer que nace sin derechos nace en un momento en que Colombia no hay igualdad de derechos logra conseguirlos hacer incidencia para que se consigan y quiere que sea una realidad para las mujeres colombianas creo que uno podría decir que yo hoy yo agradezco mucho a esas mujeres que lograron que pudiéramos entrar a la universidad que pudiéramos votar porque seguramente la vida no sería igual hoy si esas mujeres no hubieran logrado eso y lo que nosotras como feministas actuales tenemos que hacer es buscar que haya mejores condiciones y que los derechos que están escritos sean una realidad para las mujeres de generaciones futuras influenciada por importantes textos de teóricas como Simón de Bobá Ofelia Uribe encarnó una visión del feminismo contestatario que desde los medios se encontró una ventana para exigir equidad en los derechos fundamentales pero sobre todo para despertar la conciencia de las mujeres que aún hoy reclaman sus derechos el factor primordial para la condición precaria de la mujer es su pasividad que la ha hecho aceptar una personalidad ficticia hecha para el exclusivo deleite del varón decenas de la mujer el factor primordial de la mujer y de la mujer que se mató en los derechos de las mujeres y de las mujeres como la mujer muy bien de las mujeres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.